La Dolfina clasificó a la final del argentino de polo en un partido épico. La Dolfina clasificó a la final en un partido cerrado, en el cual el equipo de Cañuelas necesitó un chuker suplementario para ganarle 15 a 14 a Ejerstina. Aunque la victoria fue para uno solo, los dos equipos estuvieron acompañados por Estellantis. Con Ram como sponsor de la Dolfina y Sheik de Ejerstina. Además, Estellantis también acompañará a la natividad, el otro finalista, con Fiat como sponsor. Pablo García Leyenda, director comercial de Fiat, Sheik y Ram, contó las sensaciones de poder acompañar a los finalistas en el abierto argentino de polo, para las marcas del grupo es un honor y un orgullo poder estar siendo parte del mejor polo del mundo desde hace ya mucho tiempo. Y lo tomamos como una alianza estratégica desde el punto de vista de lo que es la cercanía de nuestros productos, el estilo de vida y los valores de las marcas a una actividad como el polo argentino. Uno de los más destacados de la fecha fue Poroto Cambiazo, que un día después de cumplir 17 años pudo clasificar a la final junto a su padre Adolfo. Y siendo figura del partido anotando 13 de los 15 tantos de la Dolfina. Es un sueño hecho realidad, comentó Adolfo Cambiazo en conferencia de prensa post-partido. Además, agregó, costó jugar. A mí, especialmente. Fue una semana de muchos nervios. No era un partido más. Por suerte me salvó Poroto. Tuvo un partido increíble. Igual que mis compañeros de toda la vida, que jugaron impresionantemente. Yo aporté lo que podía. Siempre estuve más nervioso en las semifinales que en las finales. Esta fue diferente. Por jugar con mi hijo. Por mi edad, no voy a tener muchas oportunidades como esta. Al finalizar el partido, Poroto recibió un premio al jugador más destacado en el palco de Estellantis. De la mano de García y de todos los que alentaron al equipo desde el lugar exclusivo de la empresa. El viernes se verán las caras, la natividad y la Dolfina por el título del Abierto Argentino de Polo. Teniendo a Estellantis como el principal acompañante de uno de los eventos deportivos más importantes de Argentina.